Hola, ¿qué tal? Fin de semana de San Antón, fin de semana de San Sebastián y fin de semana, como no podía ser de otra manera, de hogueras. Nos hemos venido hasta aquí, hasta Castelserar, porque esta localidad celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Sebastián. Esta tarde será el desfile de carrozas y por la noche a las 10 y media llegará el acto que todo el mundo está esperando, el encendido de esta hoguera monumental que tenéis aquí detrás, la hoguera monumental en honor a San Sebastián. Por la noche habrá orquesta y disco móvil y para mañana habrá otros actos como una diana floreada, misa, también vino español, chorizada y animación infantil. El domingo se pondrá el punto final a estas fiestas con una comida popular en la plaza del pueblo. Duramos ahora hasta Estercuer, porque allí también durante la jornada de mañana hay actos durante todo el día en honor al fuego, relacionados con el fuego. Por la mañana se mostrarán todas las hogueras por el pueblo y habrá un almuerzo en el pantano de la localidad. Por la tarde se votará la mejor hoguera y a partir de las 8 comenzará el encendido de todas las hogueras del municipio. Y nos vamos ahora hasta Alcoriza, porque la localidad celebra a partir de este fin de semana su Semana Cultural. En esta ocasión está dedicada al Club Deportivo Alcoriza, al equipo de fútbol de la localidad. El acto más destacado de toda esta Semana Cultural tendrá lugar esta tarde, en el que habrá un coloquio con el ex seleccionador Vicente del Bosque, con el que España ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. También mañana por la mañana se inaugurará la nueva Casa de la Villa y habrá muchos más actos durante todo el fin de semana, por ejemplo, con parsa de gigantes y cabezudos, un concierto de la banda de música, certamen de tapas y como no también la hoguera con motivo de San Antón y San Sebastián. Y terminamos ahora en Alcañiz y en Valderobres hablando del Festival Aragón Negro, porque sigue en el territorio. En Alcañiz habrá una pequeña charla acerca de la realidad y la ficción en el espionaje. También en Valderobres habrá un pequeño recital poético y además una charla sobre la novela negra en nuestro tiempo y si refleja realmente la realidad social que se vive en el día a día en nuestra sociedad. También en Monroyo mañana habrá una cena tematizada en el ambiente negro de la novela de intriga y espionaje. Ya lo ven, estas son las actividades que tienen este fin de semana, como no, muy centradas en el mundo de las hogueras y de San Sebastián, es lo que toca, así que pasen un feliz fin de semana, disfrútenlo.